Bueno, pues nos encontramos en un nuevo video de Spider-Man Y esta vez voy a hacer una misión secundaria La misión secundaria de Tombstone Decidí ponerme este traje pues para ambientar un poco Vamos a ver de qué se trata No importa lo larga que esté la misión Esos van a ser los minutos que voy a dejar de video Así que pues, la verdad espero que no esté muy larga Porque si no va a ser un problema subirlo Vean esa pose, vean esa máscara O sea, es que este juego está genial O sea, y se ve, resaltan mucho las pantallas de carga con los trajes La iluminación y todo está perfecto Ok Uff, espero que no esté tardado esto En plan, tener que hacer estas cositas en laboratorio Yo creo que no, pero bueno, vamos a ver Se logra hacer la ingeniería inversa Podría rastrear los envíos de Tombstone Genial Bien Tenemos que hacer cinco Entonces me imagino que tiene que subir aquí Vamos a poner esto acá Y... Deux, a ver Cinco tenemos que hacer ¿Cuántos tenemos aquí? Tenemos de tres Y tenemos de... No, ¿saben qué? Aquí no Miren lo que voy a hacer Lo voy a poner acá Lo voy a poner acá Lo voy a poner aquí Aquí Por eso hay muchos Porque es para llegar hasta acá Así podemos sumar este más este al llegar acá Y no sé si se haya que dar una vuelta por aquí o por arriba Pero bueno Ah, no es por aquí No, sí Puede ser por arriba Entonces vamos a poner tres Ah, pero... Sería uno Así ponemos tres acá también Este subiría acá Lo movemos aquí Ahí estaba pasando Perfecto Seis Ajá, no, no hay problema No hay problema Esto ahorita se va a regular Tenemos otro acá Lo volvemos a poner Vamos a bajar Este ¿Cuál era? Este, ¿no? What? Oh, oh Aquí ya hubo un problema Porque Este no Este no le queda Ah, entonces vamos a quitar este Y le vamos a poner este de aquí Ahí está Ya con eso ya podemos Poner este Que va a cualquier lugar Este acá Este acá Y tenemos listo el circuito Perfecto Que sea uno, por favor Eso debería bastar Es hora de una prueba Bien También tengo que hacer estas misiones de aquí Se me había olvidado Pero bueno Vamos a salirnos del laboratorio Entonces vamos a investigar Yo creo a Tomston Si no lo recuerdan Había una caricatura Bueno, de hecho ha salido en otras De El Hombre de Aña Pero la clásica De los noventas Era uno que parecía vampiro Pero no era vampiro Era uno Como de piel gris Y corte de soldado Solo hay que seguir la señal Debería llevarme a lo que sea Que Tomston esté moviendo Bueno Pues vamos por allá Entonces vamos nada más A seguir la señal Ese tipo es todo un dolor de cabeza Piel impenetrable Y ser un moral Son mala combinación Espero que tener un deshuesadero ilegal Sea lo peor que haga Y sí Por eso se llama Tomston Porque como él dijo Creo que dijo Que tiene piel impenetrable O sea Es muy duro Y nada más que Ahora sí que el diseño O bueno El personaje aquí Es muy diferente A como lo han mostrado En caricaturas En cómics no sé Pero en caricaturas Sí es diferente A ver Vamos a ver Vamos a ver Crack Que te voy a encontrar Y te la voy a partir ¿Se está moviendo? Creo que se está moviendo No sé si se está moviendo Creo que es ese camión Posiblemente si lo sea Ahí Es ese camión Un paseo dominguero El copilota Ahí está Emocionada A ver Bájate crack Pide refuerzo Oh shit Pégale 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 Ahora entienden Por qué me puse este traje Por los motociclistas Pégale 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 Lo que no quieres A tu amigo Fue la mierda No sé qué pasó ahí No sé si Reventó La motocicleta O qué fue lo que pasó ¿Quién más? ¿Quién más quiere? WTF Hay más Bueno Exploto la moto La pandilla está afuera Veamos qué hay en ese camión Contenedores químicos Pero están limpios Parece que vinieron de la planta de Alchemax en Harren Pero ¿Qué habían ellos? Y ese sonido indica el final De nuestra jornada Debería ir a Alchemax Cuando tengo oportunidad De averiguar qué había en esos barriles Tomston está tramando algo Probablemente ilegal Definitivamente peligroso Ok O sea Las misiones secundarias Son por fases Es la primera vez Que hago una misión secundaria Lo que significa que Tengo que Vamos directamente A ponerla de aquí Activa Y vamos Al lugar donde nos indicaron Que yo creo que hago un corte Y Continuamos Bien pues hemos llegado Vamos a comenzar Con esto No me digas que se tiene que hacer de noche Porque me voy a cagar en todo Lo sabía Bueno Tiene lógica Dentro de lo que es la misión Pero sí De ver si yo lo hubiera puesto Desde antes No importa Bueno Pues podemos aquí Aplicar el sigilo No me jodas Que ya me vienen Perfecto Oigan Ustedes no son farmacéuticos Registrados O usarían Batas blancas Así que ya se viene Pado Venga crack Bueno No estoy ahorrando mucho Ya con ustedes Es hora de que nos llevan Sus remates Siempre la PC Sonando No debe No sé si No sé si se alcanzó a escuchar Pero me sacó un susto Los hombres de Tomston cayeron Ahora averiguaré Que hay en estos barriles ¿Dónde es? Aquí Pero baja por Dios Diox 3 ¿No es el químico Al que Tomston se expuso De niño? ¿Qué está haciendo Con él ahora? Otoreto en moto Oh No me jodas Sí Rápido Vamos What Es otra facción De De villanos Supongo que eso No es para el asma Oh fuck What the fuck ¿Ya vieron cuánto me bajó? Baja demasiado A ver, a ver Aquí hay que hacerle algo A este medio Eso no me ha ido mucho A ver Más tipos Más drogas Alguien tiene que hablar Desde los peligros De la presión social Ah, pero es por un rato Nada más Entonces lo que vamos a hacer Es dejar aquí Hasta acá A ver tú Gracias por colaborar Te gusta tu moto, ¿no? No creí que A ver tú ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Quieres moto? Te doy un Bueno, ya te quedaste ahí Te doy otra cosa Que no era una moto Hostia Con razón Había unos Unas misiones Que no podía Completar O sea Hay cosas en el mapa Que me sale como que Con candado Ha de ser porque Apenas estoy descubriendo Esta facción De enemigos Venga, venga Cracks Uff Eso es algo de tu amigo A mí está perfecto Uy, no Uff Presiento que los inhaladores Y el Diox 3 Están relacionados Analizaré un inhalador Para averiguar Qué está pasando aquí Bueno Vamos a analizar Ustedes ahí quédense Ustedes están bien ahí No quieren una moto Ahí está tu moto ¿Qué se supone Que tendría que Ah A checar esto, ¿no? No ¿Qué es lo que dijo? Es que, no sé No sé bien Qué es lo que había que hacer Aquí No Examina un inhalador Y ese que yo conozco Ah Ahí está Ah, sí Es uno de estos Ah, literal Es un Ah, perfecto Ahora hay que hacer esto Bueno Bueno, no creo que esté tan difícil Vamos a Normalmente nunca tardo en esto Pero como estoy grabando Posiblemente me vaya a tardar Así son las cosas Eh Bueno Vamos a poner este acá Dios Me caga cuando pasa eso Habría que poner los otros dos aquí Es que nada más hay espacio para dos Entonces lo que voy a hacer es Este Y este Así de simple Posiblemente no funcione Pero pues, ni modo Este No hay uno que cubra esa parte, ¿verdad? Entonces este va acá Así Este va aquí Este va acá Y Tendría que ir este aquí Falta uno Aquí está Bien Ah Pensé que iba a ser algo más enredado Pero no Uf Son Amfetaminas Diox 3 Plus Una receta inteligente para la invulnerabilidad temporal Estoy impresionado Y preocupado Si esta cosa sale a la calle Habrá un gran mercado para ella Con Tomstone como el único proveedor Podría sintetizar un antinarcótico Ese camión quizá tenga material de laboratorio Hora de un poco de ciencia artesanal Ay, no me digas que otra vez Ah, no, creo que no Creo que Ya hizo lo suyo automáticamente Listo Una dosis de antinarcótico Necesito probarla Bueno, pues que vengan los enemigos What? Pensé que se me había apagado la tele, ¿eh? Ya estaba así de Fuck Pero no, no, no Fue la misión que nada más de repente Cambió A día Bien Y es que, ajá Lo que pasa es que aquí termina Y yo estoy jugándolo de día Entonces La próxima misión seguramente Bueno, la próxima parte seguramente vaya a ser de noche Esperemos que no Hora de acabar con Tomstone Bien Pues vamos Entonces ya vamos a pelear contra él Porque se supone que ya tenemos la Ah, ya sé lo que va a hacer Se lo va a aplicar a él Para probar si es efectivo Y así lo vence Supongo yo Vamos a ver qué ocurre El narcotraficante caerá por petulante Hice un verso sin esfuerzo No extrañaba tus tonterías No era en sentido literal Oh shit ¿Cómo te las arreglaste para conectarte con Martin Lee? Soy lo mejor que hay No voy a ellos Ellos vienen por mí Prácticamente es pelea de jefe Oh fuck A ver Cracks What the fuck Qué halagador Pero la explotación del sufrimiento No me agrada Hostia puta Debo deshacerme de ellos Antes de probar el antinarcótico Tengo puesto el poder Para aumentar concentración Entonces no lo he usado para nada Pero ahorita lo podría usar Si es necesario Le pegó a su A su secuaz O a su matón Más bien Yo creo que lo voy a esquivar Se está cansando Estoy cerca Significa ¿Está sangrando? ¿Está sangrando? ¿Funcionó? Oh shit El antinarcótico funcionó Hora de derribarlo ¿Con qué diablos me drogaste? Me siento un poco Extraño Ah, ya sabes Agente bloqueador De partículas Lo normal Está agotado Hora de acabar con esto Mi lengua se siente rara ¿Es normal que mi lengua se sienta así? Ah, sí Algún día Me gustaría verte haciendo el bien Y sacarlo de un comedor comunitario Solo si ganara Voy a llegar El fuego Esta misión es perfecta Como para fotos Ah, pensé que era otra cosa El aviso Que ya había terminado la misión ¿Podemos decir Que tus locos días de traficante Terminaron? Por favor Claro Por ahora Vaya carrera No es como yo lo describiría Eso es nuevo Espero que te lo tomes con calma Ahora que ya eres Ya sabes Mortal Eso nunca La amenaza de muerte Aumenta la emoción Pues no es Que buen gancho izquierdo No puedo esperar la revancha Yo sí Me caes bien No es tan mala gente Como pensé que iba a ser el personaje O sea, yo lo imaginaba Que iba a ser más Rudo Más O sea Más mala onda Que iba a ser No sé, pero Pues no Todo lo contrario O sea No, sí que lo es Pero No me jodas Que me vas a cambiar ahorita A que es de día Cuando posiblemente Podía interactuar Con la gente que estaba ahí Hasta nada más falta Que me quiten a todas las personas Y que me mande A un lugar random De la ciudad Bueno Eso fue dramático ¿Por cuánto tiempo quedarán inhabilitados los poderes de Tomston? Probablemente no lo suficiente Buen trabajo por ahora, Peter Un aplauso ¿Alguna vez viste un fuego que arda así? Juego químico ¿Quién sabe qué tenían en este lugar? Cielos Creí que solo vendían motocicletas Bueno Pues vámonos Y así acabamos con esta misión secundaria de Tomston Y así comenzamos una miniserie de Spider-Man Sobre sus misiones secundarias Y pues yo creo que le quedó perfecto este traje ¿No? Ustedes que ¿Qué tal lo ven? Fue una buena elección Para Pues es que se ve como motociclista Vean Pues apenitas para Para luchar contra todos ellos Y el lugar y todo Bueno Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse Dejar su like Y estar atentos Para la siguiente misión Secundaria Un saludo a todos Y nos vemos En el próximo video Chao